Mañana a esta hora estaré del otro lado del mundo Mañana a esta hora estaré del otro lado del mundo Una hora más temprano del verano Mañana a esta hora seguiré abriéndome para tus puertas Mañana ya no importa a dónde del planeta solar Un millón de diciembre de primavera 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 ¡Gracias!